Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, bueno, no voy a decir a una nueva serie, porque no es una nueva serie como tal, es más bien la expansión de un juego que ya disfrutamos en el canal hace unos cuantos meses, y sí, no hace mucho, yo creo que este juego salió... Uff, no me acuerdo ahora mismo, pues creo que fue un pelín antes del verano, y ya, bueno, lo jugamos, lo subimos al canal, y ahora ha salido The Frozen Wilds, que es esta expansión que, bueno, añade, bueno, un pequeño modo historia nuevo, que, bueno, no sé si estará relacionado con la trama del juego, el caso es que para acceder a esta expansión requiere, me parece que he leído por ahí que nivel 30, bueno, nosotros lo cumplimos de sobra, estamos al 50, de hecho, cuando jugamos la serie de Horizon Shadow Dawn, completamos el máximo nivel, yo creo que era el 50, y, bueno, una expansión que se accede desde este punto, porque he cargado partida, no me dejaba empezar una nueva, lo que hace esta expansión realmente es descargar 10 gigas de datos, que es lo que ocupa, y fijaos, me pone, bueno, me pone varios puntos, parece ser para acceder a esta nueva misión, y de donde estemos, pues podemos ir a uno o a otro, mira, de hecho, aquí también me pone que hay nueva misión, bueno, vamos a ir primero a este punto, porque aquí nos pone nueva misión, y es a lo mejor, eh, aquí donde nos darán una pista sobre qué tendremos que hacer, por cierto, ya no me acuerdo cómo era, vale, vamos a llevar flecha de precisión, y el contacto debe ser esta persona, ¿no? Otur, creo que se llamaba. ¿Hablaste sobre problemas en las tierras, Banuk? ¿Lo dije en alto? Me estaré quedando sordo por todas esas descargas de patas largas, pero, oíste bien, acabo de volver del tajo, fui en busca de chatarra valiosa y más esquirlas. Y supongo que no viste nada por allí. No, con los Banuk arruinados y gimiendo sobre nuevas máquinas y ánimas que hablan, ¿qué es una ruta comercial sin comercio? Tan solo, una ruta. Vale, ruta comercial, máquinas y ánimas. Vamos a preguntarle sobre esas máquinas. ¿Qué eran esas nuevas máquinas y ánimas? La verdad no tengo ni idea. Por el número de funerales Banuk, diría que del tipo de las que es mejor evitar. Ese no es mi estilo. Bueno, si llegas a mi venerable edad, preferirás recoger lo que dejan los cazadores en el solminio. Y hace más calor. Vale, venga, a ver esa ruta comercial. ¿Hay ruta comercial? Creía que los Banuk no se relacionaban. Los Oseran y los Banuk somos vecinos después de todo. Unas cuantas montañas no pueden separarnos. Tengo algunos conocidos allí que siguen intentando ganarse la vida en el hielo, pero dicen que nada les funciona. Todas esas supersticiones y máquinas fuera de control no ayudan. ¿Qué es ese lugar? ¿El Tajo? Cuando los Karya empuñaron las armas y asolaron el límite de las tierras Banuk, estos dejaron atrás el Tajo. Es un campo de batalla de la guerra. Como el valle fuera de la tierra sagrada. Hay un paso montañoso en el extremo nordeste. Conduce hasta allí y está abierto para gente dura como tú. Pero no esperes ninguna bienvenida. Y mucho menos ahora. ¿Nuevas máquinas y ánimas que hablan? Me interesa. Eso pensaba. Solo hay que verte. No digas que no te lo advertí. Un sendero atraviesa las montañas al nordeste, pasando el cementétrico. No hay pérdida. Al otro lado encontrarás un billorrio. Tal vez allí alguien te convenza. Quizá. O quizá no. Gracias por todo. Muy bien. Nueva misión secundaria a las tierras heladas. Bueno, ya aquí está cayendo una buena, ¿eh? O sea que... Vamos a centrarnos en el mapa. ¿Dónde me mandas? Pues me vas a mandar seguramente a ese otro punto con toda esta zona nueva. Enorme, ¿eh? Fijaos. Aproximadamente en territorio, en expansión. Pues, no sé, una cuarta parte del mapa de Horizon o un poco más, quizá. Bueno, el caso es que el punto está ahí. Explorar el Tajo. El camino más rápido. Mira, aquí está el cementétrico. Pues vamos a viajar hasta esta hoguera. Muy bien. Estamos aquí, cerca de Torre del Día. A ver... Vamos a echar un vistazo. Vale. En la dirección inversa. Aquí está el cementétrico. Muy bien. Ese es nuestro destino. El problema del Tajo. Venga, pues vamos a seguir el camino, ¿no? Nos marca que está allí. 633. Nunca he sabido si son metros, son pasos. Bueno, cuidado, que viene un pajarraco de esos. Vamos a pasar un poco de él. De momento no nos vamos a meter en líos. Vamos a ir un poco más... Bueno, pasando un poquito más desapercibido. Si noto que aquí, por ejemplo, toda esta zona es una tierra helada, gélida. Vale, cementétrico. Está por allí. Muy bien. Bueno, expansión que voy a comentaros, por cierto, antes se me olvidó comentaros si acabáis de llegar al canal o lo acabáis de descubrir y queréis ver qué fue de nuestra aventura en Horizon Zero Dawn. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la lista de reproducción, por si queréis verlo. Y sobre la expansión, bueno, pues son 20 euros, creo que 18 para los que somos plus. Sí, me parece que era un 10% o algo así, o 10... bueno, no me acuerdo, algo menos de 18 euros para los miembros del plus. Y que prometía a nivel de 15 horas, o sea que por mí me parece que es genial. Vale, a ver... Este juego tiene unos... un diseño de escenarios increíble, ¿eh? Menuda sorpresa, que me llevo yo descubriendo este juego, ¿eh? Muy, muy bueno. Mira. Venga, pues vamos para allá. Venga, sube, Aloe. Este es el territorio Banuk. Una especie de estandarte, pero fijaos. Están hechos como de... de un tipo de tejido, de hilos o de lana. Parece que es fluorescente, ¿eh? Vale, aquí tenemos cositas para coger, parece un campamento. Venga, caja de suministros... bueno, esto no lo llevamos. ¿Qué más hay por aquí? Sí, porque no sabemos a qué amenazas nos podemos encontrar. Sí, he visto que esta expansión trae criaturas nuevas. Hay una que es una especie de lobo que me ha parecido que tiene un diseño soberbio. Pero espero que haya... ¿Qué estás haciendo, Aloe? Este sendero lleva el tajo. Los Banuk no tienen nada que ofrecer, salvo misticismo inservible. Los Eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve. Vuelve a tu tarea. Me sorprende que sigas vigilándome. Creía que te habías ido. Perdón por seguir preocupado por el destino del mundo. Estaba pensando... Los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel, ¿no? Como alguien a quien conocemos, ¿eh? Tal vez quieres que me aleje de los Banuk para que me aleje también de tu pasado. No es el pasado lo que me preocupa, Aloe. Es el futuro. Más bien la falta de él. Y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante. Pero como siempre, harás lo que te plazca. Susceptible. A ver... Ahí no me deja... ¿Sube? ¿Puedes subir? Vale. Esta conversación que hemos tenido con Silence... Es que no lo he explicado antes. Viene precedida porque se supone que nosotros hemos podido continuar la partida... Justo antes de enfrentarnos a la amenaza de Horizon Zero Dawn... Que bueno, no voy a nombrar aquí... Por si alguien no... No sabe cuál es y no quiero spoilearle. Se supone que estamos haciendo ya la misión... La misión final del juego. Y un poco antes de esa misión del juego es cuando nos engancha esta expansión. Vale. De ahí que nos haya hecho Silence... Ese comentario. Vale. A ver. Tenemos que seguir subiendo, ¿no? Esto está en una zona muy, muy apartada. Una especie de cañón, ¿eh? A ver... A ver, cuidado... Que parece que el agua está congelada. Vamos a hacer un pequeño rodeo. Ahí. Vale. Vale, ya hemos visto su punto débil. Vamos a tantearlo un poco. Cuidado. Uff. ¿Cómo me quedas? Bien. Tuyo. Ahí va. Vamos a esquivar condenado. Qué enchufo me ha pegado. Condenado. Exageración lo que quita, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo pone este bicho? Madre mía. A ver. Vamos a darle a con algo más. Vamos a probar con las flechas de insultores. Vamos. A ver si te estás quieto, ¿eh? Vale. Estás muy pesado, ¿eh? Vale. Venga, que le tenemos tocado. Que fijaos. Te hace un ataque de esos explosivos. Y sin gracia acción. Estás muy pesado, ¿eh? Vamos. Eso te ha dolido. Incinerador diabólico. La virgen. Como ponen estos bichos, ¿eh? También es verdad que, bueno, yo llevo bastante tiempo sin jugar al juego. Pero, joder, cómo reparten. Bueno, vamos a ver. A ver. Fecha de recolección. Venga, ahí. Vale. Nuestro destino está a 200. Bueno, yo creo que son pasos. Porque además sale el símbolo de los pasos. Yo creo que serán pasos. 209. Por aquí. A ver, ahora me dice este sendero para arriba. Venga. Por cierto, si oís un ruido extraño como de agua. Bueno, pues es que han puesto la calefacción en mi edificio donde vivo. Y hay veces que las tuberías emiten un pequeño ruido hasta que se ponga en marcha el sistema de calefacción. Que ya viene el frío. Entonces, si oís un ruido por ahí de fondo, que sepáis que es eso, ¿eh? Bueno, vamos a correr un poquito. 170. Vale. Estamos cerca ya. Es ahí arriba. De hecho, hay alguien allí. Parece una especie de puesto de vigía. Vale, me dan la bienvenida, supongo. Bueno, aquí empieza nuestro nuevo viaje. Es que buscas otra vestimenta, ¿eh? ¿Aloy? ¿Seguro que no pasarás frío aquí arriba, Nora? He entrado en calor con la caminata. Has llegado al tajo, forastera. Pero no te quedarás mucho. Vale, imagino que aquí habrá algún líder o algo así, ¿no? Hay algo que salir de la montaña. Y también de la aldea. ¿Por qué? Investigar la procedencia del humo. Bueno. 27 por ahí. Mira. No deja saludar a los aldeanos. Vale, a ver. Si Aratak planea volver a la montaña, me iré con él. Aratak. Debe de pasar algo importante. La mayoría de la aldea se dirige hacia el humo. Nuestro chamán nos abandona. Nuestro caudillo guía a los mejores a sus muertes. ¿Dónde hallaremos la esperanza? Hoy el humo de la montaña. Vas a ver algo inusual, Nora. Burgrim, proveedor de necesidades. Los Banuk casi siempre queman a sus muertos. Pero hoy no. Porque no fue posible recuperar los cuerpos. Ya. Un asunto horrible. Sus mejores guerreros, perdidos. Recibirán un tipo diferente de despedida. ¡No! 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 ¡Que muera vuestro pesar! ¡Cazadores! Los nuestros alcanzaron el destino ansiado por los Banuk Caer mientras sus lanzas golpeaban el acero Su lucha ha acabado Habéis visto cómo sus espíritus se alzaban hacia el cielo Y más allá, hacia la luz azul Pero nuestra lucha solo ha empezado Pronto, volveremos a enfrentarnos al maligno Que vuelve a las máquinas en nuestra contra Así que os pregunto ¿Honraréis el valor de nuestros caídos? ¿Lucharéis y moriréis al igual que ellos? Mi valor, mi lanza ¡Vuestra sangre es tuya, Arakan! Somos Banuk Los enemigos son presas Un maligno Que enloquece a las máquinas Máquinas que aniquilaron a los mejores ¿Y qué quieren hacer? Volver ahí arriba Idiotas ¿Un consejo gratis? Ah... Empezó a divagar sobre ánimas y malignos en Tambor del Trueno Así que marcharon allí con su Werak Y las máquinas acabaron masacrando a la mitad Cuando Aurea desapareció pensé que la locura se iría con ella Pero no El gran Aratak los pertrecha para marchar otra vez Bueno, vamos a empezar preguntando por Aratak Que parece ser el líder chamán de esta tribu ¿Aratak es un guerrero famoso? Es un caudillo La gente respeta lo que dice No se lo escucha mucho Tampoco es que sea muy hablador que digamos Pero cuando llegó con Aurea y su Werak Atrajo a más Banuk de los que jamás había visto ¿Sabes qué más vi? Mi pequeña ruta comercial La que se extendía hasta la conquista Pero Él coge y les lleva a morir a manos de unas máquinas enfurecidas Adiós a mis mejores clientes Muy bien Vamos a preguntarle por Aurea ¿Y Aurea es la que les habló sobre ese maligno? Eso es Les dijo a todos que vive en lo alto de Tampor del Trueno Y la creyeron Pero tú no Mira No sé lo que Aurea se encontró allí Una chamán no se lo diría a un forastero Las máquinas del Tajo se vuelven más feroces Está claro Puede ser por culpa del maligno O a lo mejor es porque a todas les ha dado una indigestión No lo sé Pero Aurea no está para explicarlo Se largó Sin motivo aparente Muy bien O sea que Aurea es el líder Y Aurea era una antigua chamán Que abandonó la tribu Muy bien Vamos a preguntar por este término Que yo tampoco conozco Un huerak ¿Me hablas de los hueraks burgrent? ¿Son como una tribu dentro de una tribu? Eh No son como nuestros clanes Tienes que superar unas pruebas No naces en una Son otras tribus ¿No? Demuestra que eres mejor en algo O igual te hacen un sitio Hay hueraks temporales Y otros duraderos como el metal El territorio Banuk Banur Está formado por los hueraks más grandes y antiguos No sé si me lo has aclarado o me has liado más Sí Está claro que Cada huerak tiene un caudillo Y un chamán Que toman las decisiones Todo muy bonito Si no fuera porque los caudillos son cabezotas Y los chamanes están en las nubes Bueno ¿Qué es lo que no entiendes de los Banuk? Para ellos todo es una prueba Un obstáculo que superar Un reto para sobrevivir Tampoco es que les quede otra opción en un sitio como este Sí Con un frío que cala en los huesos Y animales salvajes por doquier Los suyos que aceptaran ayuda a un módico precio Créeme He intentado convencerlos Pero un Banuk sin nada que demostrar Prefiere tumbarse y morir Preguntémosle por el maligno ¿Quién es? Quiero saber más sobre ese maligno Son chaladuras, Aloy O son algo más relacionado con la conducta de las máquinas Pues tendrás que encontrar a Aurea La vieron por última vez dirigiéndose a los filos helados Solo los chamanes conocen el camino más allá de esos picos helados Pero sé dónde encontrar a su aprendiz Naltuk Fue al norte del río En busca de rumores ¿Rumores? Y no de los buenos Ataques súbitos en la nieve Nuevas y extrañas estructuras Dicen que una máquina Como nunca nadie ha visto Ahora sí que me interesa Gracias por todo, Purgrant No hay de qué Me pregunto si Aratak podría contarme más sobre Aurea o Tambor del Trueno Merece la pena probar Muy bien Vale, vamos a hablar con Aratak No quiero volver a oír esa perorata La duda pesa más que un mes de nevadas Perdóname, mi caudillo Estaremos listos a la próxima Pero esto no debe quedar en un intento Hay que hacerlo ¿Lo entiendes? ¿Mi caudillo? Bien Sí Queremos hablar y queremos saber ¿Quién es el maligno? Sobre ese maligno Si eres lo bastante fuerte Podrás salir y comprobarlo tú misma Ha cambiado a las máquinas Son más feroces y fuertes Alguien que controla las máquinas Mejor pregúntale a los chamanes Vale Aurea conoce a ese maligno ¿Dónde puedo hablar con ella? Cumple su papel como chaman Y lo que hace no le incumbe a nadie más Y menos a una forastera No está muy dispuesto este hombre, ¿eh? A ser algo sociable ¿Tu huerak procede de este lugar? No, reclutamos a casi todos los cazadores de Banur Para enfrentarnos al maligno Pero yo nací aquí y me quedé para luchar contra los Karya Cuando otros se retiraron a las montañas Algunos de mis viejos guerreros se quedaron Los que sobrevivieron Vale Sobre la expedición al tambor del trueno ¿Has decidido volver a la montaña? He dado mi palabra ¿A costa de correr un riesgo enorme? ¿Riesgo de qué? ¿De morir? Sería mucho peor agachar la cabeza ante un desafío Y aceptar que nos supera ¿Hay otros hueraks en confín del canto? Sí La aldea recibe a todo Banuk que necesite comerciar o refugiarse Cuando la guerra terminó Lo que antaño fuera un campamento creció rápido Como una flor entre la escarcha Tal vez dure Hasta que los Karya vuelvan a traer la guerra Muy bien Vale Naltuk Vale Vamos a ver Aquí tenemos Esto debe ser algún tipo de misión secundaria Encontrar a Naltuk Vamos a echar un vistazo por aquí A ver Por allí Allí hay alguien que requiere de nuestra atención Venga Este me da eso Vamos a ver Ah, es un mercader Anda Una mercader ¿Has mencionado una riada? Sí Un diluvio repentino Aparentemente sin ninguna causa Soy Laulai Una tamborilera De caos profundo Hasta que desapareció bajo el agua ¿Caos profundo? ¿Qué es eso? Un valle Tallado por los antiguos Una cámara Una cuenca Y un instrumento musical A la vez Mi vida Mi destino Lo explicaría con música Si pudiera Pero sus tubos están bajo el agua ahora Un instrumento musical Un instrumento musical Así que caos profundo es un lugar ¿Y un instrumento musical? Sí Tubos que emiten un tono perfecto bajo una cuenca sonora Un maravilloso edificio que los antiguos usaban para llevar lejos la música En la guerra En la guerra Mi padre tocó los tubos para unir a los Banuk contra los Karya Ahora soy tamborilera Pero las batallas escasean La mayor parte del tiempo toco por placer O para recordar a mi familia Claro, si las aguas no se retiran ¿Qué sentido hay en el placer? O en el recuerdo Una crecida sin lluvia Es extraño ¿Dónde está el sitio? Lo miraré si estoy por la zona Al noroeste de aquí Busca lo que quieras Pero no veo de qué servirá Las aguas de la crecida no bajarán ¿Cómo le pides a un río que retroceda? Muy bien Nos ha encomendado una misión secundaria Vamos a abrir el menú de misiones Un aluvión repentino en el valle Vale Encontrar a Naltuk Muy bien Bueno, estas son las que me quedan por ver Me quedaba una célula de energía para encontrar el traje Vale, que esta es del juego principal Y la de la recompensa de los terrenos de caza que nos las hice Bueno, vamos a centrarnos en esa En la visión principal Por aquí Vamos a saludar O te esfuerzas por ser Debo encontrar a Aurea Aurea es la clave La chamada Pues venga Por cierto, ¿cómo voy de ebolición? Vale Vamos a hacernos también flechas de sustitución Y sobre todo Bombas de proximidad Y las explosivas Vale Esto es carga de sustitución Es que esto no me acuerdo cómo era Vale Se acabó el sigilo Vamos a correr aquí Y ahora qué pasa Vienen máquinas Vale Vamos a escondernos aquí Eso es Ahí está Toma Fuera Hay más Son vigías Vale, bueno De estos no hay mucho que temer A ver dónde estáis Que os localicen Vale Bueno Vamos a hacer esas máquinas De momento ahí Eso es Vale 300 pasos Toda esta localización Claro Esta zona es nueva Yo no la había visto anteriormente A ver Según el mapa Vale Seguirle el sendero Mira Tengo aquí un cuello largo Que podríamos hacer Por aquí veo Que también hay alguna guerra ¿Qué pasa si te metes En el agua helada A ver Bueno, mira Pues no pasa nada Aparte que aguanta Vale Vale Venga, estamos 200 No sé si hacerme primero Cuidado Aquí hay una flor roja Que es un vigía No, no es un vigía Esto es De verdad Que ya ni me acuerdo Que me salga Igualito Igualito Chatarrero Pero son versiones diabólicas Es curioso Son versiones diabólicas ¿Qué hizo falta Para derribar a uno? Son muy duros Sí La verdad es que sí ¿Qué me ha dicho? Figuras glaciales Un cuello largo caído Y hace congelado Junto al acantilado Si Aloy logra reparar La gran máquina Quizás sea posible Recuperar los datos De su cabeza Vamos a investigar A ver Vale, estoy viendo Que hay chatarreros ¿No? Por ahí Venga Disparo preciso Ahí está Disparo Ese chatarrero Ya no nos va a molestar Vale, ahí hay otro Buen disparo Sí, señor Lo que pasa Que ahora mismo Como está No le doy Calma Calma Calma, calma Encerrado en hielo Cayó hace mucho Pero los chatarreros Acaban de empezar Vale Ahí se fue Ahí va, ese Vamos, un nuevo Cuidado Que tengo aquí un algo Venga Vamos a hacerle La correspondiente Porra Espérate Vamos a probar Este arma Que no llega a probarlo Eso es Oye, como hay tantos Chatarreros Aquí Va a ser complicado Deja una chipa Por aquí A ver Eso de allí No son cuello Largo Es un pajarraco De esos Vaya Hay muchos Hay muchos Cuidado Vamos a quitarnos Al vigía ese A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, colega? Bueno, pues mira Le he dado Sin querer Eso de ahí Son dos pajarracos Vale A ver Para poder acceder Al cuello largo Me voy a tener que quitar A los pajarracos Cuidado Y uno ya se ha puesto en marcha A ver Te puedes esconder ahí A ver A ver Quizá debería Abatirlos uno a uno Voy a empezar Mira Vamos a quitarnos Al vigía Ese de en medio A ver Aquí, aquí, aquí Mira, mira Mira la cámara Bien A ver Hay dos fuera Hay uno y dos Dos pajarracos Son en total Vamos a disparar Primero A ese Venga Soma al pico Bueno Vale, genial Sin munición Venga Vamos a poner Con estas A movernos Los pájaros Son muy Muy puñeteros Cuidado Son muy rápidos Recuerdo Que ya me costaban Bastante Encantarme a ello Porque Son muy rápidos Y no tienes Un blanco Ahí está Ahí A ver Tengo que buscar Terreno favorable Allí está Lo que no vale Que está Lo que es que me está Lanzando Pero aquí Le voy a ir Así no voy a conseguir Nada Vamos a cambiar De arma Vamos a probar Las armas Exclusivas Seguramente Esto le haga Mucha más culpa Está quietecito A ver Fijar el blanco Esto es complicado Todo lo que se mueve Es que es muy rápido Vaya Ese no debería Haber fallado Ahí Bueno Así ya se lo ha tocado Pósate Toma Pósate Sinvergüenza Vamos a probar Una flecha Seguramente Le haga mucho Eso es Sí, sí Sí, sí Le hace Cuidado Cuidado Vamos Bien Ya tengo Los pelos Venga Ahora, ahora, ahora Cae para abajo Sí, señor Venga Para acá Vale Queda otro pajarraco De esos No No Mira, parece que se va Genial Eso que me hago Qué útil Vale Venga Ah, no, no Qué leche Si está ahí El pajarraco Vamos a tirarle A la silla Flechas Eso es Vale Llegaré a cogerle No voy a tardar mucho Y se va a apabilar A ver A ver ¿Dónde subo? Por aquí ¿Se lo hará rápido Alloy? Venga Ya estoy arriba Por lo menos Ahora es solamente Dame caña con él Eso es Acaí Quietecito Ha caído Ha caído Ya no quedan más Carroñeros Debería escanear El cuello largo Para comprobar Si los daños Son graves Venga Vamos a ver Esos daños Y ahí Vale Ya estoy arriba Vale Vamos a ver Escanear El cuello largo Los chatorreros Han arrancado Tres piezas importantes Tres piezas importantes Si las encuentro Quizá pueda reactivarlo Y echar un vistazo A lo que encierra su cabeza Vale Matriz Estabilizador Y activador Vale Me las marca en el mapa Dónde están Las tres piezas A ver Por aquí A ver Vale Claro Se las han llevado Pues esto es lo primero Para abrir el mapa Así que Antes de ir ni siquiera A la misión Vamos a buscar Las piezas robadas Mira 120 pasos Vale Ahí está el chatarrero A ver si puedo eliminar Al que está aquí Vale Justo se ha movido El problema es que hay Uno, dos No sé si será este Pero a este Le voy a poner Fino a flecha De fuego Tengo por aquí La de caza Y la férrea Vamos a probar Con la flecha Esto parece que hay mucho más Tengo a dos ahí Que no se han dado cuenta De mi presencia La explosiva Una ahí Vaya Pues no le da Ahí se da Vale Saca de agua Vamos a por él Sube hombre Aloy Vale Ya tengo la matriz Estupendo Que hay aquí A ver Registrar Bloque de metal Y cable Vamos a hacernos flechas Vale Vamos a seguir Con la de fuego Que me ha gustado 105 Pasos Segunda De las piezas Que será Imagino El estabilizador A ver Hay uno ahí Parece que Esto el fuego No lo ha hecho Perfecto A ver Este mendas Es Uff Este mendas Es Y este es más grande Y más Y más chungo Vamos a ver Con la de si va Ahí ¿Se ha dado cuenta Del tongo? Vale Lo tengo tiritando No Vamos a cambiar A Flechas Venga Ya estás Cuidado que viene Cuidado que viene Vamos a caernos Tendrá espacio Te quita un montón de vida Ahí está Pues no No era ese El que tenía la pieza Es otro Que hay A ver 37 Dentro de la cueva No iba a ser tan fácil ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Ahí está Nuestro amigo Perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Echazarle el eólico Mira el estabilizador Una de las piezas Del cuello largo Pesa Sí Pesa ¿Y esto qué es? Brilla azul Brilla azul especial El brillo azul es un recurso raro y valioso Úsalo para comerciar con mercaderes especializados Y conseguir armas y armaduras muy potentes Anda Vale Trampa explosiva Muy bien Pues Venga Nos quedaba una pieza ¿No? Por conseguir Una pieza por conseguir Que no sé De dónde está A ver Según el mapa Vale Por allí Sí Ahora te vamos para allá Para el próximo capítulo Ahora hoy te vamos a cambiar el traje Te vamos a poner uno que resista un poco el frío Porque La pobre tiene que estar helada Vale A ver si puedo subir por aquí Y ganar Y ganar distancia sobre la altura La posición de nuestro enemigo A ver No Es que está al otro lado Vale Por aquí A ver Pero ¿Dónde demonios está? Me supongo que estoy mirando Claro Al otro lado de esta montaña Vale Por aquí Fijaos eh Terreno es blanco 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 Pequeña pero robusta A ver Vamos a sacar a eso Que se está metiendo Terminado O es que está metido Una carta de prueba No No Vamos bien Por aquí Vale Uno de estos tres Está más para abajo Tres pajarracos Puede ser un enemigo peligroso Es ahí abajo Deja de caer Algo Cuidado que no lo vean No sé si nos ha visto Uno de los pajarracos No, no Pues sí Lo tenía un chatarrero Pero esos tres Se han hecho con él Bueno Vamos a meterle De granadas Eso es A ver Espera Está un blanco Bañado Vale Aquí Claro O es uno de esos O está justo más para abajo Pero tengo que acabar con ellos Eso es Eso es Eso es Flechas ¿Se te cae? Bien Muévete Muévete A ver si hay una prueba por ahí Aquí estamos un poco recordados A ver si se está quemando Te quemas Te quemas Muévete Muévete Cuidado Cuidado Los impactos Que parecen Granitos ¿Eh? Uno menos Ahí están los otros Cuidado con el granizo Eso es Eso es Vamos Calla Fuera Me quedé un pelín ¿Eh? Ha escapado No sé si es el que ha hecho Al final A ver A ver A ver ¿Qué hay aquí? Vale Me ocurre que eso nos viene genial Puñeteros rapaces Vale A ver Amigo Aquí está Claro El chatarrero Andaría por aquí Los rapaces Le atacarían Y le han dejado Hecho Hecho O no No Era un rapaz De hecho El que lo tenía Vale Pues ya tengo las tres piezas Vamos para allá A ponerlas Eso es Eso es Vete saltando por ahí Vale Vale Tengo que dar un pequeño rodeo El cuello largo está Por aquella parte De allí Aquí te pierdes muy fácilmente En la nieve A ver Ese es el cuello largo A ver Vale Conectar el activador Bueno Se encaja Espero que funcione Vale Eh no Por ahí no Vale Hay que Veo que hay que Colocarle los otros componentes Vale Nos dice Uno es por aquí El estabilizador Bueno Está en mejor forma Que antes Vale Y el último componente Lo coloco aquí La matriz Vale Si tengo razón Solo tengo que volver A proporcionarle energía Vale Y si me equivoco Al menos no hay nadie mirando Vamos a meterle energía A esto Un golpecito Te despertará Colma 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 Cierto Nunca es fácil Tengo que volver A trepar A ese cuello largo Debo buscar Una posición elevada Posición elevada Para subirnos A cuello largo Está claro Que es aquel pico Que hay ahí En la bandera Pero yo no quiero Que se me vaya De ahora El primer capítulo De esta expansión De Horizon Zero Dawn Así que lo vamos a dejar Aquí amigos Seguimos el próximo día Por ahora Poco sabemos Hay una historia Hay que descubrir Muchos más puntos Imagino que si está A la altura del juego Original Tendrá una grandísima historia Veremos a ver Bueno A los que Habéis echado unos minutillos Viendo el vídeo Ya sabéis Mandaros un saludo Agradeceros El apoyo Y ya sabéis Os cito un nuevo episodio De Horizon Zero Dawn De Frozen Wilds Lo que podríamos traducir así Algo así como Las tierras vírgenes Heladas Un saludo amigos Cuidaos ¡Gracias!